¡Suscríbete! Esperemos de manos, obviamente han decidido por un programa serio que tiene siempre un mensaje positivo al final. ¿Cómo estás Juan? Gracias por venir, ¿cómo te va? Bien, 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 buenas noches. ¿Vos contento de estar acá, de reencontrarnos además después de algún tiempo? Sí, 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 tranquilo, más por el tema este que sucedió, ¿no? Porque uno a veces lo hace no intencional, uno siempre quiere jugar, siempre quiere ganar. Y bueno, por eso estoy acá en el canal. Quiero que veas un pequeño informe para recordar un poquito lo que pasó el sábado de la fecha pasada en Juan. Hace una semana, el Heracliotapia fue testigo del encuentro de dos torres. Con los ánimos caldeados por el juego, Juan Diego Lojas encendió la chispa y generó el encuentro de dos viejos conocidos. Soy el capitán y tengo el derecho de ir a ver cómo está. El error mío fue, como dicen, entrar a la cancha, ¿no? Y yo asumo esa responsabilidad. Soy el capitán y tengo el derecho de ir a ver cómo está. Soy como cualquier ser humano, que si te agreden vas a reaccionar. Entonces eso fue lo que pasó, ¿no? Ambos fueron los personajes de la semana. Hasta retrocedieron en el tiempo y les recordaron aquel pasaje del 2005. El show mediático los llevó a las portadas. Hasta el punto, Guadalupe se animó a hacer la de Don Quín y se ofreció como su promotor. Va a ser una pelea bien disputada, ¿no? Porque los dos son, por antecedentes, ¿saben qué? Son pesos pesados. Son pesos pesados. Cuando termine el campeonato, porque están en competencia ahorita, entonces para que no... Si se da una lesión, ya no corre en peligro. Su accionar fue sancionado y provocó el arrepentimiento. No tengo ningún problema en pedirle disculpas a todos los que asistieron al estadio, a los que están viendo la tele, porque no es un comportamiento correcto, pero no fui a buscar eso. Pero aún hay asuntos pendientes. Y en el escenario de teledeportes volverán a cruzar miradas. Muy bien, ayer recordábamos lo que había ocurrido en Ubán. ¿Qué pasa por la cabeza cuando uno está con las pulsaciones a mil? Porque no es la primera vez, Juan, que te ocurren cosas como estas, ¿no? Sí, es complicado, es difícil, ¿no? Porque tú estás, bueno, en el momento perdiendo, estás con la euforia de poder ganar o de empatar. Y pasa por la mente, tratar de apaciguar las cosas, porque al final el fútbol es para que la gente vaya a divertirse, vaya a ver un buen espectáculo, ¿no? Pero yo como lo dije, yo juego, siempre soy un poco vehemente cuando juego. No me gusta perder fácilmente, no me gusta perder, no me gusta porque me hagan goles. Pero sí soy consciente, ¿no? Que a veces hay pulsaciones que se me escapan, ¿no? De la mente, pero igual uno siempre asume el error, ¿no? ¿Había algo especial con Francisco Pizarro? Porque esto ya se remonta al 2005, esta es, ¿no? Sí, este, el tema es que él no, con Pancho no, este, nunca ha habido una amistad. Siempre él, este, es de las personas que yo, bueno, yo como jugador y como hincha también del fútbol siempre lo he visto, ¿no? Como una persona seria, correcta. Pero en ese momento no era la pelea de él, cuando fue en Tacna. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Tacna? Quería ir a decirle por qué me ha hecho esta jugada, una buena, no, no, una cosa así. Pero él fue ahí, entonces lo empujo yo, ¿no? Y entonces ya ahí empieza a, no sé, a cambiar de palabras, ¿no? Nos metamos la madre y bueno, de ahí ya empezó ya todo. ¿Tú sientes que el sábado pasado en Huánuco, como mucha gente lo comentó, él se mete a la cancha para buscarte a ti personalmente? ¿O fue una reacción en caliente? Fue reacción en caliente, porque yo pienso que él como cuerpo técnico de Alianza, me imagino que también ha ido a apaciguar las cosas, ¿no? Pero él se pone a mí delante y, este, y como ya yo tengo una rencilla con él, creo que, este, empezó, ¿no?, las chispas a, a, a darse flujo en ese momento. Pero, ya está, yo he venido acá a conversar bien del tema, porque yo soy... Tú venías también, me parece un poco caliente, con el tema de Miguel Mosto, porque Miguel Mosto, yo creo que era tu amigo, sin embargo... Él dice que ya no, no, porque sacas una pelota y no le rozas la cara con el balón por tres milímetros. No, pero sí le pongo la mano para que no se acerque, nada más. ¿Y si esa pelota le caía a Mosto? ¿Si le caía? Bueno, pero no le cayó. ¿Le pasó por tu cabeza en ese segundo golpear a Mosto? No, 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 no pasó, sino que a veces nos... En el fútbol pasa de todo, te dicen de todo, pero después del fútbol tú eres amigo de cualquiera, ¿no? Porque el fútbol es para ir a divertirse, para jugar, ganar, pero no es para irse a pelear. Yo, la verdad, me peleo, pero porque hay un premio por medio y no me gusta perder fácilmente. Tú tienes ya 36 años y mucha gente dice, ¿cuándo va a madurar? Ya no le digan chiquito a Flores. ¿Sientes a veces que se te cruzan los chicotes? ¿Has trabajado en algún momento de tu vida el autocontrol, el tema psicológico, Juan? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces el momento, tú sabes que pasan muchas cosas por un futbolista, muchas cosas. Pero el tema es estar acá para conversar en frío y quedar todo en paz, porque el fútbol tiene que seguir, tiene que continuar. Pancho es preparador arquero. Yo pido disculpas a la gente que lo sigue a él o a su señora madre, porque esto es cosa de amistad, ¿no? Yo soy la persona que, soy así, soy demasiado, ¿qué le puedo decir, no? Una persona que no le gusta perder, como te digo, pero sí, con las cosas en caliente se puede decir cualquier cosa. Pero a la hora que estamos acá las dos personas, conscientes de las cosas que hemos hecho, bueno, uno acepta su error. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por acompañarnos en esta larga edición de Teledeporte. Buenas noches. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Nada, escuchando acá lo que dice Juan. Y yo creo que un tema que te empañó un poquito lo que en ese momento venía siendo Alianza, se dio de esa manera. Nada, simplemente estas cosas a veces suceden y es de hombre reconocer a veces cuando nos equivocamos. Y yo en su momento lo dije, no tenía que haber entrado a la cancha. Pero bueno, se dio y yo siempre digo, por algo pasan las cosas a veces, ¿no? Entonces, nada, simplemente creo que esto va a quedar atrás y nosotros, tanto Juan como yo, dedicarnos a lo que tenemos que hacer nada más. Yo en mi trabajo, Juan a buscar otra vez la posibilidad de tentar un cupo en la selección. Y nada, simplemente creo que fue un mal rato para todos. Y desde ya yo le pido disculpas tanto a su mamá, a su papá, que lo conozco al papá, a sus hermanos, a toda su familia, Juan, y a toda la gente que es amiga, Juan. Porque creo que fue una situación complicada, pero también tienen que ver que ya somos personas adultas y si hay que pedir disculpas, hay que pedir perdón. De mi parte están porque no quiero que esto siga, no quiero que continúe porque no es bueno para nadie, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento, Francisco? Siempre la gente del fútbol y la prensa también comenta, no, Francisco Pizarro es tremendo peleador. Ya hay algunas historias de camarín, de que Francisco Pizarro es bueno para el golpe y que le gusta afajarse. ¿Qué mensaje darías? Que no, no soy como lo dicen. Simplemente soy una persona común y corriente que reacciona ante cualquier tema como este, pero peleador. La vida no tiene problemas, pero eso no quiere decir que uno sea un matón ni nada. Simplemente son cosas que suceden, pero no piensen que eso es así. Sí, me imagino que no va a haber pues de acá en adelante una amistad, van a ser patas de toda la vida, pero esto demuestra que uno puede también conversar como hombres maduros y tratar de dejar algo de las cosas negativas, ¿no, Francisco? No, no, no se trata de que si vamos a hacer eso lo dice el tiempo y tal vez este momento que estamos compartiendo. Yo no soy enemigo de nadie, no le tengo cólera a nadie. Si es así, no hay ningún problema. O sea, somos seres humanos, nos equivocamos y también hay que ser hombres para reconocer. No porque meta más puñetes o porque me caigan más golpes voy a dejar de ser hombre. Simplemente son reacciones porque más hombre es el que trata de reprimir esa cólera, esa furia, ¿me entiendes? Esos son de verdad, son las personas que tienen un buen autocontrol y saben cómo manejarse ante esa situación. No quiere decir que porque no vayas y metas golpe no eres de los tipos que, al contrario, eres una persona tranquila que sabe controlarse. Y eso es lo que voy a empezar a tratar de hacer porque todos creo debemos hacerlo, tanto Juan como yo y todos los que estamos participando aquí en el fútbol porque no es un buen mensaje para los chicos que están saliendo. Yo ayer estaba en la tribuna del estadio y se me acercó un chiquito y me dijo, ¿usted es Francisco Pizarro? Sí, le digo. ¿Usted es el que peleó con Flores? Sí. Y me dijo, no es buena la violencia, me dijo, porque la violencia trae más violencia, me dijo. Entonces, la verdad que no pensé que un chiquito creo que tenía cuatro o cinco años me dijera una cosa así, ¿no? Entonces, eso me dejó pensando y, claro, lógico, o sea, nosotros vamos a jugar. Seguro, a mí tampoco me gusta perder, pero también hay que ser Hidalgo en reconocerlo, ¿no? Si me permites, yo escucho un poco bajo a Francisco, lamentablemente, acá, pero te molesta que muchísima gente, porque compartimos un almuerzo a mitad de semana, en la calle se te haya estado acercando permanentemente, tienes que pegarle al chiquito, que ya que pelense, como que lo de la semana pasada movió a que toda la población esté esperando ese encuentro, ¿no? Me imagino que era incómodo para ti también. Sí, seguro, porque yo no soy un peleador, ¿me entiendes? O sea, yo soy un hombre que se dedica al fútbol. Yo le agradezco el cariño a la gente, ¿me entiendes? Por todas las cosas que pasaron, pero yo sé que tanto Juan como yo hemos entendido la lección. Entonces, no es entrar a la cancha y hacerte el matón, ni porque metes más golpe eres el mejor, no. Esto es fútbol, y nosotros nos dedicamos a esto. Y creo que Juan lo ha entendido, porque hay rivales que de repente tienen mucho más talento que uno. Lo que sí nunca puede faltar es la cuota de sacrificio, como le decimos a los muchachos en Alianza. Pero es así, o sea, a mí tampoco me gusta perder, pero también hay que saber perder, ¿no? Quisiera, quisiera, Francisco, invitarte acá al estudio. Ya veo que la cosa está tranquila, que ya aparentemente está cerrando la herida, para que vayamos a compartir acá los tres un mensaje que me parece que es bastante importante. Así que no sé si Francisco puede también venir acá para sumarse a la mesa de teledeporte, ¿no? Francisco está en este instante, en otro ambiente. Probablemente intentamos, Juan, de alguna manera separarlos, porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Uno nunca sabe. Perfecta, me parece muy bien la idea. Aparte esto no le hace muy bien al fútbol. La idea es fomentar la paz, ¿no?, ante todo el fútbol. Porque los fútbol también sabemos que el morbo también es fuerte, pero como uno siempre ha dicho, es bueno reconocer su error. Esto además me imagino que estará también a ti de recapacitar. Nadie va a esperar que seas, pues, un santito en la cancha, pero estas cosas también enseñan, Juan, ¿no? Sí, sí, es un buen mensaje para todos. Esto enseña a que el fútbol sea más expectante, ¿no? Que la gente vaya a ver el fútbol, buen fútbol, ¿no? No, no, que vayan a ver peleas, esas cosas, ¿no? Bueno, siempre he dicho, yo pido disculpas a toda la gente, a la afición peruana que ha ido al estadio y que ha visto este bochorno, ¿no?, que no hace bien. Cuando veías las imágenes de la pelea te sentías, imagino, incómodo y mal, ¿no? Porque desapareciste un par de días. Sí, sí, horrible, horrible. Pero acá estamos para asumir esta responsabilidad. Bien, Francisco, siéntate, por favor, porque quisiera que compartamos junto a todo el país, quisiera compartir un mensaje, ¿no? Un mensaje que creo que va a ser de esperanza y que nos va a hacer a todos pensar que el fútbol, pues, es un espectáculo, que viene bastante mal el fútbol, pero no como para que también tengamos un aditivo de violencia. Así que quisiera que escuchen este mensaje, por favor. Bueno, en primer lugar, un saludo por este medio, Omar, Ricardo, y a todo el Perú que siempre está siguiendo el caso, el caso de Walter Hoyarse, que, bueno, es una muestra de lo que no debemos hacer por el tema de la violencia, ¿no? También es importante que ya que yo había decidido ya no salir en medios, porque habíamos cumplido con la finalidad de informar a la colectividad sobre los resultados. De la exhumación del cuerpo de mi hijo, porque entiendo que Walter Hoyarse ya ha sido adoptado por las familias de Perú. Pero no podía dejar de atender el pedido tuyo ante estas extraordinarias noticias que han dado de que tanto Francisco como Juan han cambiado de actitud y verdaderamente están reconociendo que se equivocaron y que ahora están abogando también para que la violencia no asome de ninguna manera en el deporte, ¿no? Sobre todo en el fútbol, que es un deporte tan maravilloso, tan importante para el desarrollo de muchas familias pobres en el Perú, ¿no? Francisco y Juan, los felicito, porque es de hombres reconocer que uno se ha equivocado y más aún, cambiar el mensaje y cambiar un mensaje de que no sigan esas conductas me parece extraordinario. Reciba un abrazo por este medio. Un agradecimiento, un abrazo a Walter, un amigo también de la casa, Francisco. ¿Algún comentario al respecto? No, sí. Fue uno de tus pedidos además, ¿ah? Tú cuando nos reunimos antes de esta cita me dijiste que quisiera que también el señor Walter Hoyarse participe de este encuentro. Sí, porque para el señor es una pérdida irreparable, ¿no? Y uno que es padre lo entiende. Entonces, si nosotros podemos de repente con un granito de arena en este caso colaborar a eso para estar de parte del señor y decirle que sí, que basta de todas estas cosas, estamos dispuestos a colaborar con eso, ¿no? Juan. No, agradecer al señor Walter. Siempre le he visto las cosas que pasaron y no me gustaría que pase nuevamente, ¿no? Pues es doloroso, ¿no? Como dice Francisco, que uno como padre perder a su hijo es fatal, fatal. Y creo que nosotros estamos acá para fomentar la paz, ¿no? Ante todo el fútbol y que ya no vuelva a pasar estas cosas, ¿no? Porque, como dijo Francisco, que acá es bueno reconocer sus errores. Yo he venido acá para conocerlo a Francisco. Lo he visto sin por tele, pero nunca tuve la idea de estar al lado de él. Y me parece muy bueno, ¿no? Esta invitación y... Bueno, ya habían estado bastante cerca, pero no hubo una circunstancia como esta, ¿no? Francisco. De aquí adelante se había dicho. Se habían conocido, pero nunca habían hablado cara a cara. O sea, no, habíamos estado de repente a algunas entrevistas, ¿no? Cuando había la posibilidad de que lo denme a Juan a la selección. Habíamos estado en un programa. Pero no, no, o sea, de mi parte yo quiero decirle a todos que... O sea, lo que... Lo que este mensaje tiene que dejar es que... De repente nosotros no vamos a parar con toda la violencia que existe en el fútbol. Pero sí que quede claro que vamos a colaborar con eso. O sea, con nuestro banito de arena vamos a tratar de que no se den hechos así como este. Porque dañan tanto la imagen de Juan como la mía. Yo trabajo con chicos de 13 años de Alianza que de repente, pues, este, no, no... El mensaje que les llegue a ellos sea el equivocado. O sea, ahora que hay tantos problemas con el tema del bullying en los colegios y todo eso, ¿me entiendes? Entonces, no, que quede esto para todos, ¿no? Que nosotros estamos intentando también poner una cuota de sinceridad para tratar de cambiar esto, ¿no? Qué diferente, ¿no? Qué diferente la imagen que hemos compartido y que todos hemos quizá, a través del morbo, difundido en los canales de televisión. Acá lo hemos hecho. La prensa también. Y ese mensaje, dejar la sonrisa en la nuca, donde quieras nos encontramos, jamás podremos ser amigos. ¿Cómo se puede dar un vuelco y sacar de todo esto algo positivo? Un mensaje realmente diferente, Juan, ¿no? Claro, lo que pasa es que... Como decía lo de Francisco de la sonrisa, imagino que tú también estás un poco preocupado, ¿no? Sí, porque a veces, este, en el momento, este, puedes hablar muchas cosas, ¿no? Pasa muchas cosas por la mente también, ¿no? Este, pero la idea es conocer primero a la persona, ¿no? Este, ahora que tengo la oportunidad de estar al lado de Francisco, una persona me parece correcta. Y, este, lo único que le pido es que le vaya bien en el fútbol, que le vaya bien, este, en su etapa de preparador alqueros. Y yo sé que las cosas le van ahí bien, ¿no? Yo todavía estoy jugando al fútbol, estoy peleando la posibilidad de estar en selección, estoy peleando con chicos que están muy bien en el arco. Y, bueno, siempre uno tiene... Y que se podría sacar provecho de esto y capaz también comenzar una campaña, ¿no? Que al final, lo que se recaude o lo que venga sea destinado, pues, a gente de escasos recursos. ¿Por qué no ahora que ustedes son tan mediáticos, no comenzamos una campaña juntos y también hacemos algo para, no sé, gente necesitada? ¿Qué les parece si se comprometen también los dos? Pues, claro, genial, con toda la plata aquí en Recodoro, con todo este pleito, esperemos que lo manden un poquito para la lucha contra el cáncer y todo eso. Pero, no, no, o sea, se puede hacer muchas cosas para ayudar a la gente que necesita. Sin violencia, además. Sin violencia. Bueno, os invito a darse, por qué no, un abrazo aquí en Teledeportes para que empiecen una nueva relación. Gracias a los dos por venir y, bueno, simplemente que mantengamos la relación. A Juan lo conozco hace muchísimo tiempo, tuve la oportunidad de conversar con Francisco a mitad de semana. La pasamos bien, nos conocimos bastante bien y creo que nos dimos cuenta de que estábamos entre gente adulta, gente madura y gente que, más allá de la rencilla y la calentura, tiene toda la intención de enviar un mensaje de paz a tanta violencia en el país. Y, además, dentro de un terreno como es el fútbol que está tan alicaído, ya tenemos que dejar de lado, rezar y comencemos a sumar, ¿no? Sí. Así es. Así es. Bueno, muchachos, gracias por venir y los invito, tras el último abrazo, pedido de toda la prensa que está acá en Teledeportes y de mi director también, a quedarse con Rosana Cueva y Palorando. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias.